Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucas Percivale y hoy voy a retomar parte de un video viejo. Voy a hablar del viejo Ludwig Acrylate. Si no entendés bien lo que estoy diciendo, te dejo este video para que entiendas un poco más. En aquel video hago un pequeño mantenimiento y cambio torres de un Acrylate a otro. El que se queda sin torres, hoy las vuelve a tener. Con todo este tema de la pandemia y así vueltas que Amazon, que envíos, después de 6-7 meses, este tambor vuelve a tener sus torres. Acá están las dos torres que se partieron del Acrylate, que las voy a reemplazar por esta. La verdad que estoy muy ansioso por abrir estos paquetitos, ya que estas torres en el país no se consiguen. Por eso tenerlas en paquete cerrado para mí es glorioso. Sí, vamos a abrirlas. Quiero decir que teniendo la torre así en la mano, la siento mucho más pesada que la vintage. La veo estéticamente mucho más cuidada, mucho más prolija y pesada que la torre vintage original. Guarda con eso. Torre nueva y torre vieja. La primer diferencia que veo hacia simple vista es que la nueva no tiene estos resortes, sino que tiene estos plastiquitos. Otra diferencia es el acabado que tiene, ¿no? La nueva está mucho más prolija que la vieja. Hasta incluso vemos que esta tiene una rebaba. En cambio, esta torre está pulida. Acá puedo decir que le pusieron más ganas en la parte interna de la torre. Acá fue bueno, como esto ni se ve, ya fue así nomás, lo pintamos, pim, pam, pum y listo. Es más o menos. Claramente, acá van las dos torres nuevas. Ahora voy a desarmar los aros del tambor para poner las torres nuevas. Momentos después. Acá tenemos las dos torres. Le saqué una que estuviera en buen estado para mostrarla. La vintage y la nueva. Esta pareciera que es un poquito más gruesa que esta. El resorte que vemos en la torre vintage era para mantener los bujes rectos y que el tornillo no se mueva, no se meta para dentro de la torre. Con los años después, ese resorte fue reemplazado por esos plastiquitos negros que vemos en la torre nueva. Estos plastiquitos tienen la misma funcionalidad que el resorte e incluso mejor, más eficiente, porque hacen que el buje se mantenga más firme para trabar de alguna manera la afinación. Lo que pasaba antes con las torres que tenían este resorte era que al ajustar a veces el buje se metía para adentro, el resorte se movía y quedaba tambaleando haciendo ruido dentro de la torre. No era un gran problema, pero era muy engorroso, porque para arreglar eso había que desarmar la torre y acomodar el buje y su respectivo resorte. Ya después con estos plastiquitos negros, eso no pasa más. Ya terminé de darle un pulido al tambor y de cambiarle sus hermosas torres. Todo esto lo hice gracias a mi herramienta... CRUZ TOOLS Si querés saber un poco más de esto, ahí te dejo el video. Este video se me ocurrió hacer a último momento, no pensaba filmar esto sinceramente, pero al ver la diferencia de las torres de la vieja con la nueva me pareció que era un buen motivo para filmar todo esto. Y mostrárselos a ustedes, por supuesto. Muchas gracias por mirar el video, espero que les haya gustado. Me gustaría que pongan like. Que lo compartan si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!